Estos teams o estas casas que hacen los creadores, ¿qué tanto funcionan? Porque he visto muchos, hace poquito también me tocó platicar con Juan Pazurita, que también se fue a Los Ángeles a una casa con puros vainas y creció mucho. ¿Qué tanto fue parte del aprender el know-how y del crecimiento, el hacer eso? ¿Para crecimiento? Has estado tú en dos, ¿no? En este y en el Timos. Ajá, pero el Timos era más como de mis amigos, de mi gente y así, pero el otro sí era totalmente con personas desconocidas y como era un proyecto, era totalmente como un proyecto para crecer tus redes y a cambio de eso hay un porcentaje. Entonces era como que es una gran oportunidad y en el momento como que no ves, pero no está chido, la neta, no está chido. ¿A largo plazo no está chido? No, no está chido, no, no, no. Y porque creo que todo, por ejemplo, yo que soy una persona como muy controladora con mi trabajo, ¿sabes? O sea, me pasaba mucho que había videos que ponían partes que yo probablemente no dejara en un video mío porque no me sentía cómoda o como me veía o lo que dije o no sé, ¿sabes? O sea, como que no me sentía cómoda y ahí no puedes controlarlo. Pero aparte, creo que en ese momento a los 18 años no veía que me estaba yendo a vivir con desconocidos y era como ese sueño y esas ganas y todo y al final era como que pues tomo figuras públicas, cualquier cosa mala que salga, que pase más bien va a salir. Y tengo la posibilidad de hacer un en vivo, de decirlo, cualquier cosa que salga mal. Era como algo que mi mamá me decía y por eso estaba tranquila, ¿sabes? Pero sí, como negocio es muy bueno. Como negocio es muy bueno porque tus redes crecen demasiado. Creo que a todos les empieza a ir bien en general. Es un proyecto de 5 o 6, entonces hay más fans, más interacción, más todo. Pero la verdad es que yo no he visto ningún team que termine del todo bien. Hay muchos intereses de por medios y muchos egos de por medio también y viviendo con desconocidos es como... Y sobre todo yo soy una persona como que no me gustan las injusticias y yo no me dejo. Entonces lo que a mí no me gustaba yo ya creo que al final como que yo ya lo decía mucho. Como que es que esto no me gusta y esto no es justo. Sí. Pero pasaba mucho ahí que el ego es como pues aunque no te guste y era como pero no me gusta y hay que hacer algo porque no me gusta. Entonces era como pero así es aquí y yo pues no porque no es justo. Entonces era como una batalla y fue cuando ya todo se derrumbó. Sí, me imagino también que es una efectividad de que pues sí funciona pero también te acabas alejando tú de lo que se presenta en redes, ¿no? Se vuelve más un personaje. Sí, yo se odiaba porque yo a mis videos les metía mucha emoción. Yo soy una persona muy emocional y en mi trabajo, sobre todo en la parte creativa y artística, plasmo mucho las emociones. Entonces me costaba mucho como el fingir, el actuar, el todo. Eso era como era como no me sentía bien del todo. Entonces cuando ya tuve como mis nuevas redes y como que yo tuve el control de mi trabajo, cambió totalmente la imagen. Creo que la gente lo notó, ¿sabes? Como ah, esta es la verdadera Kenia, ella es Kenia. No es lo que aparece en esos videos. En los videos era más actuado y aparte era contenido para niños y creo que ahora el contenido no es así. Tengo fans de todas las edades pero ahora mis fans son más grandes o han crecido conmigo, ya están en la universidad, ya se están siendo mamás, ¿sabes? Entonces como que también el público maduró.